Lo que vamos a hacer es encontrar la respuesta total del circuito de primer orden conformado por dos resistores y un capacitor donde nos piden encuentra el voltaje de salida que tiene este capacitor dado una entrada escalón lo primero que hay que hacer es conocer cuál es la ecuación que define el voltaje del capacitor y es ésta ahora vemos que por todo este circuito está pasando una corriente igual para el resistor 1 resistor 2 y el capacitor por lo que yo puedo decir que esta corriente es común y está como la encuentro si yo derivo de este lado y de este lado me queda la siguiente expresión ahora como me piden el voltaje de salida en el capacitor voy a cambiar esta C por una O que significa output ahora voy a comenzar definiendo mi ecuación por medio de la ley de voltajes de Kirchhoff entonces tengo un voltaje de entrada más un voltaje del resistor 1 más un voltaje del capacitor más un voltaje del resistor 2 de esta manera ahora ahora como se define el voltaje del resistor es R por I la R por esta I y del capacitor análogamente para el resistor 2 ok vamos a sustituir esta corriente por la siguiente expresión ahora lo que sigue es ver que existe en común tenemos que el resistor 1 y el resistor 2 están siendo multiplicados por la corriente vamos a establecer un equivalente y este lo pasamos lado derecho el objetivo a fin de cuentas es encontrar el voltaje de salida y para esto voy a hacerme de la transformada de la plaza de toda esta expresión la constante permanece y todo esto que es la corriente al transformarlo me queda de la siguiente manera que es la función menos la condición inicial si revisamos aquí no nos dice que existe una condición inicial por lo que la respuesta total del circuito solamente estará formada por la respuesta permanente o transitoria recordemos que la respuesta permanente perdón es la respuesta total solamente estará formada por la respuesta permanente o forzada ahora sí que significa que vamos a tener una condición inicial igual a 0 esta se hace 0 y nuestra excitación es diferente de 0 es decir que aquí se debe tomar en cuenta el voltaje de entrada un escalón de tal manera que no tenemos condiciones iniciales y la respuesta total solamente estará formada por la respuesta permanente o forzada lo que vamos a hacer ahora es aplicar una sustitución de valores el de la resistencia equivalente y el del capacitor y también el del voltaje de entrada de tal manera que mi resistencia de tal manera que mi resistor equivalente quedará como la suma de 10 más 50 es igual a 60 kilómetros que multiplican a 10 que multiplican a 100 por 10 a la menos 6 y va a tener una entrada de 10 ya con los valores sustituidos lo que hacemos es operar y nos va a quedar un número más pequeño al multiplicar estos dos de aquí lo común es el voltaje de salida voltaje de salida por 6s más 1 ahora solamente quiero conocer este por lo que esto que está aquí vas a dividir y ahora para tener una facilidad al momento de antitransformar lo que hacemos es pasar todo esto a fracciones parciales de la siguiente manera esto es el caso número 1 yo voy a multiplicar todo esto por A y todo esto por B de tal manera que lo que es común desaparece y lo que es diferente permanece así este y este es común y este es diferente entonces permanece para llegar a la solución del valor de A lo que voy a hacer es una suposición si S es igual a 0 en el primer caso entonces sustituyo el 0 y me queda que A es igual a 10 entonces estos los elimino de aquí rápidamente ahora para el caso de B voy a tener que aplicar lo siguiente si S es igual a menos 1 sexto esto desaparece y me queda solamente esta parte de la izquierda y esta de la derecha ahora esto y esto desaparece y el menos pasa del otro lado y así tengo que B es igual a menos 10 entonces si recuerdo el voltaje de salida va a ser igual a 10 sobre S más menos nuevamente el voltaje de salida va a ser igual a 10 sobre S menos 10 sobre S más 1 sexto de esta manera ok yo antitransformo esta es una constante solamente queda el 10 este que sería menos 10 queda afuera y todo esto es e a la menos 1 sexto y esto se puede verificar por medio de fórmulas antitransformada de Laplace saludos saludos desde el lugar donde el circuito de primer orden solamente tiene una respuesta permanente igual a 10 menos 10 e a la menos 1 sexto por t la menos 1 sexto 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 la menos 1 sexto